Apenas acabo de... ni siquiera... No, ándale, vamos, vamos, vamos Hace mucho que no practicabas, pero eres muy buena Bueno, déjame grabar a los otros, yo ahorita vengo Estaba pidándole clase de tenis a su hijito Alex No, aquí estira su clase, aquí es como su madre Es tu hijito Alex ¿Qué pasa, Laco? Que lujo Ah, es que no hay tantas, dile al papi que te veo una pelota Ah, mira, ahí hay, ahí hay unas Vamos, vamos, hermosa Vamos, vamos, tú puedes No, 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 no Ah, aquí está adorado Ajá Vamos, vamos Hace mucho que no veníamos a practicar, pero vamos a... Mami, mira Mami Que hermosa Un, dos, tres Muy bien Bien, bellísimos Sí, Lalec Sí, Lalec Sí, Lalec Sí, Lalec Sí, yo también Sí, Lalec Sí, Lalec Fue muy allá Le ponía para chuparse la pata Le quería grabar la cara Y se ponía a chuparse la pata Se ponía a chuparse ¿Todo es algo en la pata? ¿Estás bien? ¿Todo bien? ¿Estás cansado, verdad? Has corrido mucho ¿Qué hiciste? Tiene que hacer bien, mira Espera Espera, Cesaria Lo grabando a tu hermanito Mi hermanito Ender, súper súper Muy bien, me gusta Lo vamos afinando Ah, sí, sí, ahí lo siento Bien, hermosa Ay, soy aquí metida, ¿verdad? Apenas acababa de empezar Ay, hazle como que yo te estoy viendo ya Acostúmbrate Ay, ahorita yo sí le estuviste dando Vamos, vamos Ya irás calibrando ya No, 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 no ¡Vamos, Alec! Muchísimo, muchísimo que no veníamos, pero al rato ahí ¡Vamos, muy bien, Chiquita! ¡Vamos, vamos! ¡Más, más, más! ¡Bien! ¡Están jugando! ¡No se va a poner un rato! ¡Ah, ok! ¡Andale! ¡Hey! ¡Me cagodes! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Muy bien, hermosa! ¿Afuera o dónde? Mami, mira, mira, mira A ver Acá te que nomás le tienes que, así bien poquito Si le haces así o así, nomás manténla así despacito, nomás despacito Que estuvo muy poquito Ahí voy, ahí voy Dios que te ayude Tres Muy bien, eres muy veloz Sí, se me hizo que duraste menos de ocho segundos ¿En serio? Uh-huh Nadie, ¿puedo ir más rápido? Porque ahí fui así como con la máxima velocidad Mira Tres, dos, uno, cero Ay, mi amor, ¿estás bien? Ay, tres Es un veloz, yo conté seis segundos ¿En serio? Ajá ¿En serio? Hay que ver si con crono ¿En serio?